Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Spinner27 y estoy aquí un poco hasta el fresoncio. No, en serio, a ver, es que te voy a envolver en ella, bueno, vamos a ver si ya se solucionó. Quiero hacer una pequeña carga, a ver si conseguimos hacerla, porque antes pedí la nave y me quedaba en el limbo. Vamos a ver si le conseguimos hacerla. Esto simplemente es, pues para dar una vuelta con la nave, hacer un pequeño transporte, pequeñito, y probar el audio, sobre todo es para probar el audio, ¿vale? Para probar el audio podemos hacer muchas cosas, si yo, pues prefiero hacerlo, yo prefiero hacerlo jugando, ¿no? Dicho esto, estoy en la PTU, la 3.19.1, estoy, he puesto el huevo, de hecho he nacido en Microtech, o he empezado en Microtech. Normalmente siempre empiezo en Lordville, ya que Lordville realmente está en el medio de todos los sitios, y luego me suelo subir a la estación. Pero Lordville, desde que lo pusimos así tan bonito por fuera, es imposible de jugar, porque es que encima Lordville y los ordenadores van mal, o van bajos de FPS, y si ya va bajo de FPS el juego en general y le añadimos eso, pues no, yo la estación no quiere ir bajo de FPS. Entonces, creo que este parche, cuando salga el 3.19, voy a plantarle un huevo en Microtech, que hace, de verdad, que no me meto en Microtech a nacer, yo creo que, desde que salió, que si, nací aquí para verlo y tal. Digo en serio, eh, porque a ver, a veces pruebo y hago pruebas y tal, en el PTU hago pruebas, pero creo que me voy a quedar aquí en Microtech. Aire 18 también me gusta, pero como estuve hace poco por el tema de la Invictus y tal, pues la quiero dar. Y Horizon también me gusta, pero Horizon tienes que salir en Horizon o en Greenhex, y yo Greenhex, pues no, no me gusta, y no pienso en ahí, pasó bastante. No me gusta para loguear, o sea, me gusta la base, como está hecha y tal, pero no me gusta para loguear. Si se pudiera ir a Portolizal, pues sí, también podría ir a Miguel E1 desde ahí, que también estaría bien, perdón, a Cruel E1, que de hecho, yo aquí casi, casi seguro, que casi seguro no, me voy a loguear en la, en la, en la, por 3, creo que se llama. Creo que tiene armas y demás, pero bueno, primero vamos a hacer la carga, a ver si podemos hacerlo, si no nos lleva mucho. Este vídeo va a ser cortito, solo va a ser para esta carga y para escuchar y para ver cómo se oye el audio. Vale, tengo un medidor de audio, un medidor que es mi televisión, que tiene bastante tiempo, y siempre le pongo a un volumen estipulado, y así es como calculo que suena, que suena bien o no. Y entonces, bueno, este vídeo, pues lo voy a subir, casi seguro, aunque sea corto, no me importa, da igual que dure 5 minutos o 10, porque simplemente es para probar. Y, y entonces, pues, pues eso. Y bueno, vamos a coger la Hull A, que la he comprado hace poco, con los stories que tenía, me apetecía, me, de hecho, me había pillado la, la Nomad, que me parece una nave espectacular. Pero, pero bueno, como me mola el tema de carga y tal, quería pillarme una así, más dedicada, que sabéis que a mí que cargue mucho o poco me la suda bastante, porque lo que disfruto es el, el, el transporte y demás. Y es verdad que ahora, joder, ¿cómo está esto, eh? Tiempo, eh, está lloviendo, hay Dana aquí, oye, hoy hay una Dana aquí, eh. Y es verdad que al final, eh, no importa, a mí personalmente, no me importa, en serio, destruye, madre mía. Tu acercamiento ha sido enviado. Gracias. A mí no me importa el tamaño de, de la carga, lo que me gusta es, pues eso, talpaseín, vamos a hacer un poco de tiempo. Lo que me gusta es talpaseínos, siempre rentan, vamos a ver que rentan aquí. Ah, vamos a aprovechar, que tengo que beber, ya que estoy aquí, vamos a poner una de estas. No entendéis, entonces, bueno, vale. Hacemos esto. Bueno, y así aprovechamos. Entonces viene la nave. Antes he hecho un cargamento de oro, con la, con la Hull A. Y han sido de beneficios unos 110 aproximadamente, o sea que, bueno, no creo que viene. Vamos a ponernos esto, esto y esto. Vamos a ponerlo, la, escopeta. No me puse, ahora sí. Utility. Tengo esta, pero no tengo, no tengo chistor ahí para meter. Así que vamos a dejarlo así. No creo que tendría mucho en medida de la nave. Así que vamos a ver. 19 segundos. Vale, perfecto. Y vamos a ver si de esta vez sí conseguimos hacerlo, porque antes, yo no intenté hacer este vídeo hace nada. Pedí la nave, me daba el hangar, pero luego quedaba en el limbo. A ver si ahora no se bubeó la nave, que era lo que me faltaba. Que se hubiera bubeado. Por la tarde estuve jugando bien. O sea, y no hubo ninguna actualización. Entonces, no sé. Aquí me da el hangar, pero luego desaparece. Hangar 3. Vale, no, ahora está bien. Bueno, vale. Hangar 3, vamos. ¿Charles? ¿O entras? No sabes, vale. Ahora si me lo pido aquí, voy a entrar igual. O sea, que me da suda. Ya te lo digo. Hangar 3. Pues vamos para allá. O sea, no se ha calido, pero seguramente. Yo creo. Aquí tenemos la nave. Me parece muy bonita. Hay un detalle que me ha gustado mucho. ¿Qué pasa en esta versión? Empezó aquí. O sea, desde que me tiraron la carga y tal. Desde que me tiraron la carga. Luego lo veréis. Vale, vamos, vale. Pero no, es que es que joder. Vale, pues entramos. Vamos a arrancar esta maravilla. Industrial. Y nos vamos a ir. Vamos a irnos a Caliope. Al 8 podemos ir, por ejemplo. No sé lo que hay ahí. No me importa lo que hay. Solo vamos a hacer una prueba. Simplemente es una prueba, sobre todo de audio. Aquí. A ver si tengo guardada la cámara. Y la respuesta es sí. Vale. Levantamos. A ver, esta es una nave que, aunque es pequeña, es muy pesadota, eh. Muy pesada de manejar. Muy lenta. Muy lenta, eh. Muy, muy lenta. Esto es a la gente que le gusta el transporte. Y ya, si no, esta nave, a ver, es muy lenta. Muy lenta. Ya lo digo. Vamos al tren. Muy, muy lenta. Ahora vamos a poner la potencia en los motores. Es bonita la nave. Se nota que es moderna. Y es bonita. O al menos a mí me parece bonita, vamos. Lógicamente. Pero hay que saber que es para lo que es. Y es una nave industrial. Pequeñita, pero industrial. Es igual que la RAF. Que la RAF, tengo una vez que voy a cogerla por banda. Y la RAF cuando la coja, yo creo que ya no la ha suelto. Otra vez. Esta podría haberme pillado la Hull B. Pero, ¿cuál es el problema de las Hull? Bajo mi punto de vista, que ahora con el tema del carborefactor, es un poco peligroso. Y esta lleva solo 64 SFEUS. Pero claro, la Hull B lleva 300 y pico. Y a ver, puedes armar una... Te pueden armar una guapa incluso. Puede que sin darte cuenta. Mirad, ¿veis cómo va, no? O sea, la nave es lenta. Hay que saber lo que es lenta. Y ya está, no pasa nada. Ya veis. Va ahí, tranquilita. Se le mete un poco de chicha. Suena muy bien. A lo mejor suena muy bien. Las luces me encantan. Porque se encienden donde se tienen que encender. Y iluminan a diferencia de otras que no entiendo. ¿Por qué no? Y luego tiene una rasfa de pescado. Y está... La verdad es que está muy bien. Estamos a 6.000 metros de altitud. Y nada, a ver si llegamos al sitio. Ya os digo, va a ser escorcito. Va a ser... Va a llevar tiempo. Porque al final esta nave, ya veis. Que va despacito. Va tranquila. Velocidad 100... Velocidad normal, la SCM. Creo que son 120 y poco. No, mire, hay más pequeños y más poco. 100... 115 velocidad de SCM. No, menos. Joder. No sé en serio. 100 de SCM. Será 106. Joder. Es lenta. A ver, la nave es lenta. No, hay más. Esta velocidad es buena para que haya maniobre. Y nada. Pues seguimos. Hay que... Lo he dicho. Hay gente que no me gusta el transporte. Hay gente que va toda leche. ¿Cuánto ganas por hora? ¿Cuánto ganas? Bueno, a mí, lo que gane por hora... Hablándome de ir rápido, me la suda lo más grande. Yo lo que vengo aquí es a divertirme. ¿Cuánto gano por hora? Me importa en mi vida real. En el trabajo. Ahí es donde me importa lo que gano por hora. Pero aquí... Aquí me da pena, la verdad. Por lo tanto, yo no veréis vídeos míos de cuánto ganas por hora, cuánto ganas con este viaje. Porque, salvo que diga voy a hacer este viaje, que me reporta, sí que os puedo dar datos. Por ejemplo, esta nave con oro, cargada de oro, entera, os reporta unos 110.000. Eso sí os lo puedo decir, porque lo hice antes y lo tengo apuntado. Y os lo puedo decir que lo haces. Bueno, pues sí. Pero con oro, inviertes 300 y pico y recibes 400 y pico. Lo malo de esta nave es lo que os digo. Que como tiene la carga por fuera, pues es un poco pelita en dulce. Hay que tener cuidado con eso. Pero bueno, vamos para allá. La nave está muy bien. El interior se ve moderno, está guapo. Muy guapo, a mí me gusta mucho. Y además eso es muy industrial y eso es lo que me mola. Las naves se llaman un rollo industrial, me gusta. O sea, rollo industrial. Las que son industrial, efectivamente, evidentemente. Como por ejemplo, vale, eso no es nada. Como por ejemplo, la Raft, que me parece una nave espectacular. Y la Mole también, pero la Mole menos. Aunque también es guapísima. Las de RECO en general está bastante bien. La RSRV pedí un CCU, pidió un CCU para ella. A ver, porque, bueno, parece interesante, la verdad. Remolcar y tal, parece interesante. Aunque como os digo, yo soy más de carga. Es que ahora podríamos abrir un poco aquí. Para que la nave acelere. El problema de esta nave es que le cuesta mucho decelerar. ¿Vale? Es una nave que tiene... No es que tenga mucha masa, que la tiene. Es pequeñita, pero es una nave muy industrial todo. Lo que sí me gusta mucho es que tiene de Quantum 10.000. Que es mucho. Esta nave yo creo que va a poder saltar a Pyro. Que no lo sé, pero yo creo que sí. Si es por cantidad de fuel, yo creo que va a poder saltar a Pyro. Al igual que la RAF, que también salta, que está pensada por eso. La RAF tiene 25.000 de fuel, me parece, si no me equivoco. O sea, que es poca broma. Vamos a centrar aquí. Ya veis que vamos despacito, no hay prisa. No hay prisa. Vamos a disfrutar del juego, hombre. Vamos a disfrutar del juego. A ver, que yo también ahora voy más rápido, pero... Yo voy a ver a todo el mundo por ahí apurado, dando caña, correr, sin parar. Luego se estrellé. Es que me estrellé porque no pude frenar. Bueno, vamos a ir poco a poco, hombre. Disfrutemos del viaje. Disfrutemos del viaje, de la nave, del juego y de todo. Que estresos, ya estamos trabajando, hombre. No, no creéis. Yo, de momento, ahora no, por desgracia. Pero, trabajando es cuando nos estresamos. Ahora vamos a jugar tranquilos, hombre. Y divertido, que es como a mí me gusta. Por cierto, deciros que... Estoy en un clan, Corporación, Compañía de Comercio del Borde Exterior, CCBE, buscado. En las organizaciones de RSI, porque ahí siempre está el reclutamiento abierto. Y lo lleva mi buen amigo, el Mixta. Lo lleva muy bien. Y es una organización con mucha gente. Y está muy bien. Chicos, se los recomiendo al 100%. Estamos bajando el tren. Efectivamente. Vamos a encender las luces, que las tengo apagadas. Eso es, encendemos luces. En cuanto vean las luces del suelo, ya quito esto. Creo que ya lo estoy viendo. Pues no. Estamos a 1.000 metros. No se conozco, eh. No estrellarnos. Sigo diciendo que a estos de CIC les gusta mucho una cosa. Bueno, dos cosas. La primera, no dar luz a las naves. No es el motivo. Y la segunda, tener 1.000 millones de cosas delante del fósico. 1.000 millones. Subir-minim por un lado. Los bichos esos rojos que no se puede saltar. Los cuadraditos de los que se puede minar. Luego lo del ciclo del salto cuántico. Que bueno, eso lo tengo de opuesto. Pero si no lo pongo, no veo. Luego la barrita de la velocidad. La barra de la altitud. El cuánto inidrógeno. Joder, chicos. En serio. Por favor. Un poco más de limpieza, hombre. Que tenemos esto todo lleno de cosas, joder. Vale, ya vemos. Estamos todo lleno de cosas. Y eso... Eso es cansino, eh. Os lo digo. Es cansino. La gente se estresa con eso. Yo me estreso. Vamos a ir frenando. Pero todavía no tengo visual. Ni sé dónde voy a aterrizar. Vale, ya tengo... Ya estoy viendo un paz. Ahí viene alguien. Ese azul es alguien. Ese blanco no. Este por lo menos sí que ilumina, parece. Vamos, para allá. Vamos, despacio. No me importa. Él puede llegar y robarlo todo si quiere. Yo voy a coger lo que pueda. Transporte requerido. O lucido. Engosjo luz. Sí, sí. Claro, claro. Eso habría pensado. Ponemos el VTOL, que no sé si esta nave tiene o no, pero si me acostumbro a ponerlo cuando tengan naves que lo tengan, pues ya no habrá problema. Ya veis, lo pongo despacito. Es una nave industrial. Ilumina bien. Me gusta. Un poco de viento para no marear. Vamos a 200 metros. Aquí hay que tener cuidado, ¿eh? Aquí el pequeño y el grande para otro. Y ahora una cosa que os voy a enseñar que hay que hacer, que antes no era necesario, pero ahora sí. Así. Antes no era necesario, pero ahora sí. Entonces, ahora, hacemos lo siguiente. Debemos abrir la raspa, porque si no, no podemos cargar. Eso me gusta. Eso me gusta la idea. Mientras salimos, abrimos la parte trasera de la carga. Y eso está guay. Eso me gustó. Antes fui a cargar y no me cargaba. Y yo, coño, qué cojones. Y es porque tienes que abrir la rasca. Que como ves, se está bien, ¿no? Ahí viene una corsair, que ateriza que siempre hay ese bug. Bug y de manera. Uy, el bug. Vale, es que hace río. Bien, vamos a buscar... ¿Dónde es? Ay, Dios, ¿por qué me aterriza este buen hombre? Vale. 69 a 0. No sé lo que hay aquí, ¿eh? Vengo a la... O sea, sé lo que hay porque tengo un estel, pero no lo estoy mirando. Vengo a la aventura. Vale. Y... Ah, y tenemos... Bueno, tenemos B... 141.000. Venga. 141.000. Comprado. Ya no nos vamos. Yo aconsejo que esta nave no la dejéis en Microtech. En donde... En la puerta trasera. Porque si te voy a ir satelizando... ¿Pero qué me estás contando, tronco? Ay, mi madre. Cuidao. ¿Por qué os lo digo? Porque puede venir cualquiera y quitaros la carga. ¿Vale? Con el rayo tractor. Ay, mi madre. Eso nos diría. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Entonces, por eso. ¿Vale? Es importante que lo guardéis con el que frío hacen cocíos. Vamos para adentro, ¿eh? Vamos para adentro ya. 141.000. Bueno, ahora 142.000. Es bastante, pero no es mucho. No sé cuánto ganaremos con este viaje. Vamos a saberlo ahora. Bien. Arrancamos. Y nos vamos. A Microtech. Venga. No os olvidéis que aquí tenemos dos armas de tamaño 2. No son muy grandes, pero... Pero bueno. Son naves. Son armas al fin y al cabo. Aunque sean disuasos, no tenemos misiles. ¿Me gustaría más tener misiles? Bueno, más no. Aunque sea un par de misiles. O uno. Uno solo. Pero bueno. La verdad que... Al final, ya sabéis. Pero ya veis que es bastante lenta la nave. Vamos a ver un poco de potencia. Lo primero de esa nave es que es golosa. Porque tiene la carga a la vista. Es igual que la Nomad. Al tener la carga a la vista, pues... Se pueden fijar más en ti. Desde luego es más fácil robar tu carga que robarla de una Freelancer, por ejemplo. Entonces, bueno. Pero me gusta. La nave me gusta. Visibilidad... Bueno, Miss. Muy Miss. Pero... Pero bien, ¿eh? Porque este ángulo aquí que tiene es bastante decente. A ver si llevamos de día. Se pueden ver las luces. Parece que sí. Viramos. Y... Cuando suenan los motores, guay, ¿eh? Me gusta, me gusta. Y además, aunque es moderna, sigue un poco la línea de Miss. Que eso me gusta. Me gusta. Está guay. La verdad es que está guay. Paso de una persona. Está muy bien. Una nave que cumple su función. La verdad. Ahí tenemos ya el espacio puerto. Vamos para allá. Quitamos esto. Que aquí no nos hace falta. Y bueno, vamos. Tranquilamente. Con buena letra. Os diréis, ¿por qué pongo esta cámara? Aparte que es bonita. Porque me gusta que se vean a ver así. Así veo, por lo menos de un lado, veo si hay alguien que está manipulando. A ver, aquí no la van a manipular. Además aquí hay gravedad. Y si quitan una caja y como suelten el registro se cae. Entonces no tendría sentido. Pero es eso. Me gusta. Me gusta. Y nada, si os gustan estos vídeos. Pues además, porque a mí también me gustan. Hace mucho que no hago transporte. Pero como el life está como está. Con el puñetero Jantown. Que, joder, chico. Primero entre el Freefly. La Invictus. Ahora Jantown. Luego hace poco también tuvimos el 0-3. Que duró también 75 años. Pues bueno, ya también uno queda un poco hasta los narices. De tanta prueba. Y el problema es que como la gente es una puta llorona. Y está. Es que te vas a tardar 40 años en hacer el juego. Claro. Normal. Y dicen, ¿queréis prueba? Pues toma prueba, hombre. ¿Queréis que salga el juego? Pues ahora, pruebas. Entonces, bueno. Ese es el problema. Pero me gustaría pedirles aquí un mes. Un mes nada más. Trabajar en backend. Un mes sin pruebas. Solo jugar y nada más. Estaría genial. Para variar. Para variar. Un mes. Sin nada. Sin nada. Solo juego. Y punto. El veranete. ¿Ellos marchas de vacaciones o no? Un mes de prueba de nada más. A ver. Me parece bien que eso va a ser complicado. Ahora cuando acabe el Jantown. A ver. Nos viene la Alien Week. Ahora dentro de poco. Y también otro Free Fly. Y venga. Yo otra vez a joder a los que están siempre aquí. Bueno. Yo mientras haya PTU. Me la sudo bastante. En fin. Es lo que hay. Y habiendo PTU por lo menos. Pues guay. Porque en primera. Pues jugada aquí. Y ya está. Aunque no haya progresión. A mí como no le importa. Pero bueno. Al menos. Está bien. Qué bonita la nave está. Vale. Contacto ATC. En cuanto me digan la movida. Ya bajo el tren. Vale. Pues agarramos esto. Bajamos el tren. Joder. Suenan los motores. Suenan fuerte. Lo reconozco. Suenan fuerte. Los motores suenan fuerte. Ahora cuando acabe aquí. Pues nada. Saco el vídeo. Lo edito. Aunque no sé si tendré que editar mucho. Y bueno. Y lo dejo tal cual. Como lo voy a subir en oculto primero. No sé cuánto va a durar el vídeo. Pero ya veis que será media hora como mucho. No más. Y claro que está bien. Es lenta. Y bueno. Yo prefiero ir despacio. Porque si no esto. Aunque es pequeñita. Esto no hay que ir a un freno. Bueno. Pues nada. Estamos llegando. A ver si no hay ningún 30K. Ninguna cosa rara. La verdad es que en el PTU. No he tenido 30K. Ninguno. Ni uno solo. Ni uno solo. Como os dije ya muchas veces. Y el PTU. Yo lo utilizo para hacer pruebas. No lo utilizo para ver las cosas nuevas. Que eso me lo guardo para hacerlo en el live. Pero sí que lo utilizo para hacer pruebas. Entonces a ver. Creo que me van a dar. Para analizar en estos que están aquí sueltergados. Me parece. Me parece que sí. Sí. En alguno de estos. Yo creo. Me parece. No estoy seguro. Pero yo creo que sí. Ahora a medida que nos acerquemos. Los sabremos. Yo voy tirando hacia ahí. Porque me parece que me lo van a dar por ahí. A ver si. No se les olvido. Ah. Pues así en esos. Pero más para allá. Vale. Perfecto. Vamos bajando de velocidad. Vamos a ir estabilizando la aeronave. Vale. La verdad es que estoy súper a gusto con los pedales. Pero recuerdo que a veces he hecho de menos. Tener movimiento en el diostro. Los problemas del primer mundo. Vamos a intentar. A mí no me suele gustar asterrizar en tercera persona. Solo que quiera hacer fotos. O que quiera enseñaroslo como tal. Pero yo en la medida de lo posible. Intento. Muy muy rápido. ¿Veis? Parece que no muy rápido. Pero con esta nave. Ahora la mínima. Bien. Y lo que sí voy a hacer es asterrizar automático. Eso sí lo voy a hacer. Para evitar que me dé problemas de ningún tipo. Apagamos botones. Y nos salimos. Hola. Hola. Se está cerrando la puerta. Eso es bueno. Me cago en favor. Sin casco. ¿Por qué voy sin casco? Ah, eso fue lo que me pasó. Hostia. Pues. Pues. Eso es lo que me estaba pasando, chavales. Uf. Pues para que me hubiera muerto ahí, eh. Claro. Yo la sin casco. Ahí con ese fresco. Venga, vamos. Agua en diez. Yo también en mi memoria. Vale. Bonita, bonita. Vamos a correr un poco. Ahora sí. Esta noche puede que haga, no lo sé, fijo. Un directo en trobo. No lo sé, fijo. No lo sé, fijo. Así que no digo nada que no lo sea. No lo sé, fijo. Bien. pues esta nave yo os aconsejo que la guardéis aquí a ver, a la gente se la pela, ¿no? yo intento hacerlo lo más real posible aunque es verdad que tendría que probar pero en lo que vosotros entráis en commons o sea, entráis en el ascensor y demás subís y tal y vais a venderlo, puede venir alguien y quitaros un par de cajas entonces, por eso me refiero vale, yo prefiero prefiero guardarlo y luego pues venderlo y ya está así sé que estoy tranquilo, da igual que haya un 30k que no lo está guardado, ahora ya no importa a eso me refiero, ¿vale? intento en la medida de lo posible jugar de manera entre comillas lo más real posible igual que lo de matarme para llegar a un sitio rápido eso no lo hago nunca si me tengo que desplazar pues me jodo y me desplazo igual que ahora que si quiero ir al hospital no me he rechido y no llamo a la ambulancia para que me venga a la ambulancia voy y ya está, ahí tengo que ir y voy pues esto intento hacer un poco lo mismo, ¿vale? ¿por qué lo hago? es muy fácil cuando salga el juego ya sé que todos me van a decir, el juego salga dentro de 15 años bueno, cuando salga no me importa, yo no tengo ninguna prisa yo solo pido estar vivo cuando salga el juego nada más, es lo único que pido entonces me da igual cuando salga salga mañana o pasado, dentro de 10 años o 5 o 4 o 12, no me importa pero cuando salga el juego eso de clamear naves a lo tonto pagar porque yo nunca pago por ellas pagué ahora porque estaba clavando y quería tener la nave rápido pero no pago nunca yo espero a que pase el tiempo de la nave, ¿eh? siempre porque no pago por ello, estaría bueno no tengo prisa ninguna salvo momentos puntuales como es este caso vale, pero va a llegar un momento que tengamos X digamos X veces nuestro ADN por si no lo sabíais y si yo soy pues un transportista reconocido famoso donde las empresas me dan mucho trabajo o tengo mucha reputación en el transporte y me muero porque soy un gilipollas porque estoy ahí matándome para llegar al sitio rápido el siguiente no va a tener tanta reputación y a lo mejor no tiene aunque sea yo no tengo no tengo no tengo tantos contratos con más de más dinero, ¿entendéis? entonces cuanto antes nos acostumbramos a hacer estas cosas yo creo que para mí mejor al final el juego va a ser así pues acostumbrándonos asco asco mierda, joder acostumbrémonos a hacerlo es lo que yo intento hacer intento meterme en fregados si no tengo pensado meterme en fregados intento si hay una lucha a escapar tened en cuenta que el PVP del transportista es huir ese es su PVP vas a seguir perdiendo depende de la nave que lleves ¿no? pero casi casi siempre vas a seguir perdiendo yo si voy con una hula voy a seguir perdiendo el 100% de las veces porque se mueve como el orto si me viene un gladius un arrow a tomar por culo si me viene una kuddas a tomar por culo si me viene una una freelancer a tomar por culo es decir yo pierdo el 100% de las veces a ver ¿me come una freelancer? pues a lo mejor no porque la freelancer ya tiene un poco más de potencia de fuego vale pues aquí a ver ¿cuántos sacamos? sacamos no me acuerdo unos 120.000 o por ahí yo creo por este transporte unos 20.000 más o menos sacamos aproximadamente bueno pues no está mal ¿no? no está mal bueno chicos pues nada os dejo aquí espero que os hubiera gustado si os gustó dale like compartid y suscribíos que es gratis suscribirse hombre y también deciros que si os gusta el juego tenéis mi código referido abajo en la caja de comentarios en la descripción del vídeo para si lo si tenéis una si abrís una cuenta utilicéis ese código que así empezaréis con 5.000 veces ¿vale? muchísimas gracias por todo chicos un saludo adiós un saludo un saludo Gracias.